Yo te sigo en todas partes, cada vez te quiero más. ¡Venga, mi buen amigo! ¡Venga, mi padre! ¡Volveremos a estar contigo! Ya le daremos el bolso, esta luchada que te quiere la canción. No me importa esa poco, esa cosa te verás. Yo te sigo en todas partes, cada vez te quiero más.